¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, es tiempo de los deportes y arrancamos con información del gran César. La leyenda viviente del boxeo mexicano, Julio César Chávez, cumplirá este jueves 50 años de edad. Chávez es considerado el gran campeón mexicano, el hombre que ganó 107 peleas profesionales, el único boxeador en el mundo en reunir en una de sus peleas a 137 mil aficionados en el estadio Azteca. El boxeador total que fue campeón mundial, superpluma, ligero y superligero. 5 campeonatos en 3 diferentes categorías, 37 peleas de título mundial, cifra récord en la historia del boxeo, 90 peleas se mantuvo invicto, perdió por primera vez en 1994, 115 peleas con récord de 107, 6 y 2 y 86 knockouts. Para empezar, me da muchísimo gusto haber llegado a 50 años, lo hago de gran manera, con más de dos años retirado de cualquier exceso o vicio, con mi cuerpo y mente limpios, feliz con mi familia, con mis hijos, con mis proyectos personales y profesionales. Llego agradecido con Dios y con la vida, esas fueron las palabras del gran Julio César Chávez. En información de otro grande de todos los tiempos, Michael Jordan declaró que Kobe Bryant y el resto de la selección estadounidense de basquetbol, que competirá en los Juegos Olímpicos de Londres, jamás hubiesen vencido al Dream Team de 1992. Jordan dijo que le dio muchísima risa al escuchar los comentarios de Bryant de que el plantel con el que se estrena en Las Vegas, Nevada, podría haberle ganado al equipo que conquistó el oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. El retirado astro de los Bulls de Chicago indicó que no hay comparación sobre cuál equipo es mejor y agregó que el comentario que hizo Bryant no es una de las cosas más inteligentes que ha dicho. El centrocampista Héctor Miguel Herrera y el defensa central Néstor Araujo resaltaron hoy el trabajo de mucho tiempo que lleva la selección olímpica y los suficientes días que tendrán en la etapa final de preparación para Londres 2012. El tricolor hará su debut el próximo 26 de julio ante el equipo de Surcorea en el grupo B del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos y se encuentra acuartelado en esta ciudad para afinar los detalles bajo la supervisión del técnico Luis Fernando Tena. Lo principal que tiene el equipo es el tiempo que ha estado junto, la unión de los jugadores, me siento muy contento de estar aquí y de representar a México, dijo el también jugador de Tuzos del Pachuca. Por último, el día de ayer el argentino Mariano Pavone anotó dos goles y estuvo cerca de conseguir el otro par, con lo que el Cruz Azul venció el miércoles 2-1 a la América en un duelo de preparación de ambos clubes. Después de que el ecuatoriano Cristian Benítez dio a la América la ventaja por 1-0 al minuto 24, Pavone anotó a los 27 de los 35. Hasta aquí la información deportiva y recuerden mantenerse informados a través de su portal unirradioinforma.com, sección deportes. Yo soy Samuel López, nos vemos hasta la próxima.